Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hoy el estado de Guanajuato registró el pico más alto de defunciones desde que comenzó la contingencia sanitaria al perder 125 pacientes por la COVID-19. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, con estas pérdidas la entidad suma 6.712 defunciones a causa del virus. De las defunciones registradas, 63 se dieron en León, 9 en Celaya y 8 en Silao, que corresponde a los municipios con más pérdidas. El incremento de contagios tampoco baja. Para cerrar esta semana se reportan 597 nuevos positivos, que hacen acumular un total de 92.266. Los candidatos a puestos de elección popular en las próximas elecciones, que por alguna razón requieran seguridad, deberán solicitarlo al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, señaló el presidente del Consejo General, Mauricio Guzmán Yáñez. El consejero presidente señaló que el artículo 196 de la Ley Electoral Estatal dispone que se podrá solicitar a las autoridades medios de seguridad personal para los candidatos y candidatas que así lo requieran. Mencionó que por medio de una documentación después del requerimiento del candidato, se lanza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para promover acciones de protección. Finalmente, Guzmán señaló que con la protección, en caso de que se requiera, las autoridades de seguridad blindarán las campañas, en donde los candidatos y las candidatas puedan llevar a cabo los actos que les corresponde con las medidas de seguridad, pero también con las protocolarias contra el COVID-19. Hoy, la Secretaría de Salud de Guanajuato terminará la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 al personal de la dependencia estatal. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, informó que hoy, hasta las 2 de la tarde, sumaban 10.910 dosis aplicadas a enfermeros, doctores, camilleros que están atendiendo a pacientes contagiados de coronavirus. Durante la rueda de prensa de este viernes, detalló que quedaban solamente 105 vacunas pendientes por aplicar en hospitales de Irapuato, Dolores, San Luis de la Paz y el Móvil de León. Sobre la segunda dotación y la aplicación a los hospitales privados, el funcionario estatal señaló que desde la federación aseguraron que solicitaran las listas sobre el personal para vacunar. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.